Buenas Hola Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Oiga, por si acaso usted no ha visto a... ¿A su papá? Sí, sí, le ocurre que su papá se acaba de ir con el maestro porque fueron a comprarle unos respuestos que le hacían falta pero realmente yo no sabía que don Alejandro tenía una hija tan bonita como usted No se lo haría suegro a él Respétenme, yo no soy la hija de don Alejandro, yo soy la mujer Así que usted ha sido la mujer de don Alejandro No sabía que él tenía una mujer tan bella Aparte yo no soy nada celoso y él no tiene por qué enterarse de lo que ocurre acá ¿Qué dice? Oiga, respete, ¿con quién crees que está tratando? Está en casa, en casa ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Jimmy? Hola, buenas tardes ¿Cómo vamos con ese carro? Y mi amor, ¿qué es eso por acá tú? Te estaba buscando, yo no sé a dónde te metes Fui a comprar el repuesto, güey Sí maestro, ya desarmé la parte que usted me dijo, solamente lo estaba esperando para que... Ahí están, y de paso le mido el aceite por si acaso... ¿Tú que hacerle algún cambio? Bueno maestro, vamos, apurémonos porque si no nos cierran el local Amor, cualquier cosa que necesite el caballero le ayudas, ¿ya? Ok Bueno, pues si necesita algo, no duden en llamarme, ¿sí? Pues sí, necesito que me regale un vasito con agua, si no es mucha molestia Bueno, pues ya le traigo Oiga, ¿qué se hizo? Acá estoy Va a estar bien cansado Sí, la verdad que sí, estaba muy sediento Muchas gracias Bueno, si necesita algo más, no duden en llamarme, ya sé Oiga, oiga Disculpe que sea tan indiscreto, pero... ¿Cómo una persona tan bella como usted está con alguien tan mayor? No se preocupe, no me responda Que yo puedo reconocer cuando una mujer no está bien tratada en su lado ¿Y usted qué puede hacer al respecto? Muchas cosas, mientras se deje llevar ¿Qué tal si me acompaña en la cabina? ¿Qué tal? La La Patrón, demoramos pero al fin encontramos el repuesto Una buena hora, porque ya es hora de almuerzo Oiga, ¿y este yeme va a estar moviendo alguna tuerca de ahí o algo? Ese carro hasta que se mueve durísimo Esa pieza debe estar bien dura ¡Sofía! ¿Qué significa esto? ¡Sale, sale! Mi amor, te juro que esto no es lo que parece ¡Sofía, qué descaro! No es lo que parece, es lo que estoy viendo Yo sé que soy mayor que tú Pero no para que me paguen de esa forma No, no, te juro que no es así, mi amor Te juro que no es así Lo siento Mira, quédate con este muchachito que recién acaba de vivir Y te me desapareces de mi vida De mi casa, de mi existencia, no te quiero ver más Mi amor, no, no, mi amor Pero Jimmy, ¿qué acabas de hacer? Mira que me dañas el negocio ¿Qué en el trabajo? Peor Sí, maestro, yo sé que es mi culpa Pero es algo que no va a volver a pasar, se lo prometo Claro que no va a volver a pasar, Jimmy Porque de ahora en adelante te vas a quedar sin trabajo Por favor, te has despedido No, no, maestro, por favor, no me vote Mire, maestro, que de verdad necesito el trabajo Por favor, no me vote Eso hubieras pensado antes de hacer lo que hiciste Estás despedido Te me vas del negocio Te me vas Gracias por ver el video.